La vida y el triste final de Rodolfo Anda Raúl de Anda, Ciudad de México, 1 de julio de 1908, fue un actor, productor, director y guionista cinematográfico mexicano, conocido popularmente como El Charro Negro, personaje que interpretó en varias cintas de gran éxito. Raúl de Anda Gutiérrez nace en la Ciudad de México el 1 de julio de 1908, miembro de una dinastía de charros. Desde niño mostró gusto por la tradición familiar. A los 17 años, ya como profesional, viajó con su espectáculo en el circo Ringling Brothers & Barnum & Bailey por la República Mexicana, Centroamérica, España y los Estados Unidos. En 1930 se instala por un tiempo en Los Ángeles y participa como extra en varias cintas de producción estadounidense. A su regreso a México se convierte en un pionero del cine mexicano sonoro al participar como actor en Santa de 1931 y Águilas frente al sol de 1931, las dos primeras cintas sonoras de México. Poco a poco fue interpretando pequeños roles hasta que adquirió nombre como actor. De esta primera etapa sobresalen sus trabajos en El prisionero 13 de 1933 y Vámonos con Pancho Villa de 1935, donde protagoniza una de las escenas más memorables de la historia del cine mexicano cuando su personaje arrebata al enemigo una ametralladora, ayudado por su habilidad como jinete. En 1937 fundó Producciones Raúl de Anda, con la cual filmó Almas rebeldes, debut de Alejandro Galindo como director y Víctor Manuel Mendoza como actor. Al año siguiente debutaría él mismo como director con La tierra del mariachi. En 1940 interpretaría, produciría y dirigiría un guión que se convirtió en su primer gran éxito en todas sus facetas. El charro negro, mote con el cual fue conocido el resto de su vida. Con este personaje hizo todavía tres cintas más, todas ellas de gran éxito. Como productor fue responsable de varias cintas importantes, entre ellas Campeón sin Corona, de 1946, La reina del trópico, de 1946, Yo Matea Rosita Alvírez, de 1947, El gallo giro, de 1948, Río escondido, de 1948, El suavecito, de 1951, El águila negra, de 1953, y Los desarraigados, de 1960. A finales de los 50 presidió la Asociación de Productores y Distribuidores de las películas mexicanas, actores como David Silva, Fernando Casanova, Luis Aguilar, Yolanda Varela, Víctor Parra, Carmelita González y Rosa de Castilla debieron en parte su éxito a el apoyo de Deanda. Raúl Deanda fue padre de cinco hijos. Agustín, que muere asesinado en 1960, nacido de una relación previa al matrimonio, que contrajo con Otilia Serrano en 1936, y del que nacieron Raúl en 1940, Rodolfo en 1943, Antonio en 1949 y Gilberto en 1955. Todos se dedicarían de alguna u otra forma al cine, como actores, realizadores, guionistas, productores o fotógrafos. En 1991 recibe el Ariel de Oro por su trayectoria y fallece en la Ciudad de México el 2 de febrero de 1997. De las pocas veces que ha llorado Andrés García, una vez fue por Rodolfo de Anda. El actor ha vivido momentos muy difíciles, pero asegura que solo ha llorado en dos ocasiones. Andrés García ha revelado los más grandes secretos de su vida privada. Desde su retiro, el actor puertorriqueño ha contado que ha tenido muchas, muchísimas parejas, que ha estado a punto de morir en varias ocasiones y que solo ha llorado contadas veces a lo largo de su vida. Al menos eso es lo que dice el artista. En una entrevista con Jordi Rosado, el histrión ha señalado que ha vivido momentos muy difíciles y que a pesar de eso, él no se ha echado a llorar. Aunque confesó que solo en un par de ocasiones lo ha hecho, pero por lo general, la pena siempre la ha llevado por dentro. Andrés García confesó que solo dos veces en su vida y una fue por su amigo Rodolfo de Anda. Contó que su hermano del alma le avisó que no pudo superar la enfermedad que tenía, así que decidió irse a despedir de él. Andrés dijo, Solo dos veces lloré. Mi hermano Rodolfo me llamó y me dijo que le tenían que amputar la pierna y que no iba a sobrevivir. Así que fui a despedirme de él y me pidió que le cuidase a sus hijos. Cuando su hijo me llamó y me dijo que ya había fallecido Rodolfo, rompí a llorar. No podía parar de llorar, comentó el actor. Gracias por escuchar la historia de la vida de Rodolfo de Anda. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.